Las sucursales bancarias de la Ciudad de México reportaban al cierre una cotización mínima del dólar a la compra de 12.55 pesos, en tanto el euro se vendió hasta en 16.90 pesos y el yen en un máximo de 0.140 pesos. Y aun cuando el tipo de cambio llegó a 13.29 pesos por divisa verde, no hubo participantes en la subasta convocada por el Banco Central, el cual ya ha inyectado al mercado 13.500 millones de dólares desde el pasado 8 de octubre. El secretario de Hacienda, Agustín Carsens, comentó que el incremento de la gasolina no tiene para cuándo parar, debido a que la volatilidad en el mercado de los energéticos mitigó la diferencia del precio. El funcionario indicó que, aunque hay estabilidad, habrá que revisarse la política de precios. A partir de este mes, el Servicio de Administración Tributaria llevará a cabo la tercera etapa de su estrategia de cobros persuasivos, la cual consiste en el envío de formularios de pago a contribuyentes a través de correo electrónico y postal. En un comunicado detalló que con esas estrategias, que inició en mayo pasado, el SAT ha recuperado más de 18 millones de pesos. El precio del petróleo cayó y llegó a negociarse por debajo de 58 dólares el barril por primera vez en 20 meses, por expectativas de que una demanda más débil de energía desestime las noticias de reducciones de suministro. El secretario del Tesoro, Henry Paulson, consideró al sector automotor una industria crucial para nuestro país, pero agregó que los 700 mil millones de dólares destinados por el gobierno para un plan de rescate financiero no incluyen al sector del automóvil. Para Noticias Telemax, Adriana Flores.